Something for your mind, your body, and your soul. Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas. Y esa patilla, pa' que to' la silla, pa' que se vuelva loco y mueva las gotillas. Una sola asesina, tú no pones na' y lo haces de maldad, ella sí está ruling y desacatá, Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el blue yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discoteca Tú descansonaste y yo no te escuché Se me nota que tengo una nota Rebota como una pelota y no es de boca Y se me nota que yo estoy en nota Dale, a mi rebota como una pelota y no es de boca Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Agárrame, que estoy malo Y esa patilla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y esa patilla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla ¡Adiós! Pupo, 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 pupo Chimbala de Telao, el Real, con Omega el Fuerte. Andamos ruling en la calle, Big One produciendo, el productor de oro, BBC, Elías Pérez. Felicidad, Anónimo Gerard, La Para Record, Chary la Jefa, la que controla Chimbala de Telao, Malvin Cruz. ... .